En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. En vivo desde Manizales, Colombia. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. 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 Oramos muy especialmente por la renovación carismática de la comunidad de San Juan Evangelista. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. ¡V Nummer desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. El arrepentimiento es un don, es una gracia. Muchas personas reconocen su pecado, pero no lloran sus pecados. Es importante verdaderamente llegar a la Eucaristía con un corazón roto delante de Dios para que Él mismo se encargue en arreglarlo, en restaurarlo, en volverlo a hacer de nuevo. Señor Jesús, gracias por darnos el regalo de la vida y poder celebrar a Nuestra Madre, la Virgen María, causa de nuestra alegría, como la llama una de las letanías. Venimos ante Ti y queremos estar limpios en nuestra mente, en nuestro corazón. Te pedimos perdón de todo corazón, Señor, por todo lo que te ha ofendido, nuestra tibieza, inconstancia, impaciencia en esta semana, de pronto algún juicio temerario, algún chisme, de pronto alguna insolencia, pérdida de tiempo. Tú conoces a veces la lujuria que acompaña nuestra mirada o la crítica tan fuerte, de pronto un poco descuidados con la oración personal, con la lectura de la palabra. Señor, nosotros, los que venimos a esta Eucaristía, queremos que Tú seas nuestra prioridad y por eso te pedimos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiágate contra Ti, yo pegué. Y de mí, Cristo, apiágate contra Ti, yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, alguno preguntará, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo traerán? Necio, lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere. Y al sembrar, no siembras lo mismo que va a brotar después, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de otra planta. Igual pasa en la resurrección de los muertos. Se siembra lo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra lo miserable, resucita glorioso. Se siembra lo débil, resucita fuerte. Se siembra un cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, lo hay también espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último, Adán, un espíritu que da vida. No es primero lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre hecho de tierra era terreno. El segundo hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos. Igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros, que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia del Señor a la luz de la vida. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco. Y así sabré que eres mi Dios. Caminaré en presencia del Señor a la luz de la vida. En Dios, cuya promesa alabo. En el Señor, cuya promesa alabo. En Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Caminaré en presencia del Señor a la luz de la vida. Te debo, Dios mío, los votos que hice. Los cumpliré con acción de gracias. Porque libraste mi alma de la muerte. Mis pies de la caída. Para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia del Señor a la luz de la vida. Aleluya, 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 tu palabra, Señor, es la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con los espíritus. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Yo le voy a ti, Señor. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas creciendo al mismo tiempo lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto el ciento por uno. Dicho esto exclamó. El que tenga oídos para oír que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos. ¿Qué significa esa parábola? Él le respondió. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás solo en parábolas. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan. Pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría. Pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen. Pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que la escuchan. Pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. 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 eterna lo que le da sentido a tu vida y a mi vida por lo cual tú debes esforzarte por lo cual tú debes madrugar y trabajar por lo que tú haces por tus hijos es porque existe el cielo la eternidad muchas de nuestras frustraciones tristezas y angustias es porque solamente llegamos hasta nuestra nariz y debemos siempre mirar hacia la eternidad alguien dijo que si uno pensara en el cielo un poquito más pecaría menos y es verdad antes de comenzar esta eucaristía hablamos de lo importante de la alegría con el hermano andrés y con juan camilo y con don julio y decíamos que el hecho de saber que no vamos a estar acá en algún momento de la vida porque nos va a llamar dios a estar con él es motivo ya para estar alegre señor me no sé cuánto me falta pues lo que me falte lo voy a vivir en la alegría tuya entonces no olviden estamos hablando de lo central resurrección hermanitos gente creyendo todavía en la reencarnación gente todavía consultando por allá divinos que para que para la sanación de las vidas pasadas gente haciendo regresiones gente creyendo en cultos orientales que le venden que tienen que hacer algún tipo de sanación en las vidas anteriores dios santo pero van a misa y dicen que creen en cristo cómo puede un cristiano creer en horóscopos en carta astral cómo puede estar en ocultismo cómo puede estar en nueva era y en toda ese mercado todo ese mercado de creencias esotéricas que lo único que hacen es atentar contra la verdad central de la vida cristiana que es la resurrección entonces pongámonos de acuerdo tú y yo no estamos amenazados de muerte tú y yo estamos amenazados de resurrección muerte dónde está tu victoria muerte dónde está tu aguijón tú y yo algún día cerraremos los ojos en esta vida terrena y los volveremos a abrir en la presencia del señor porque todos resucitamos unos para la salvación otros para la condenación pero todos resucitamos pero el san pablo nos va a resolver una pregunta que muchas personas tienen ojalá que usted les quede clarito porque hoy hoy san pablo fue así clarito no se complicó la gente dice bueno padre cómo vamos a vivir en la eternidad tristemente hay una herencia la llamamos una herencia platónica una herencia dualista un poco maniquea de que las personas dicen bueno yo tengo un cuerpo material este cuerpo y a veces la gente cree que este cuerpo material es malo y que lo que tenemos de bueno está por dentro que es el alma no somos seres integrales no estamos fraccionados no estamos divididos somos una unidad somos templo ya se los dije creo que el lunes somos templo del espíritu qué maravilla qué maravilla los sentidos cómo nos vamos a santificar sin el cuerpo porque el cuerpo también lo santificó el señor pues por eso nos creó y por eso defendemos la vida pero entonces hoy san pablo nos va a decir no que estamos divididos no que usted muere y como dice la gente de pronto un poco con humor negro y este cuerpo lo se va a podrir y se lo van a comer los gusanos y nosotros tenemos como por dentro como como un fantasmita y esa fantasmita es el alma y ese y ese fantasmita se va a ir a vivir con dios pues eso no es lo que dice san pablo san pablo dice que tenemos un cuerpo corruptible este que tú estás viendo pero que cuando resucitemos el señor nos va a dar un cuerpo incorruptible en la presencia del señor tú vas a tener un cuerpo porque vas a tener un cuerpo porque es que tú en la eternidad no eres un nn no eres por allá un masacote no eres un fantasma no eres una persona así como vacía un nn no 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 es necesario que delante de la presencia del señor tú tengas identidad lo que hace que tú seas tú y no seas otro lo que te hace único e irrepetible eso es lo que tú vas a tener allá ante jesús por eso es que tú y yo nos cultivamos por eso es que tú y yo buscamos la santidad por eso tú tienes un toque que te hace tan particular tan hermoso para dios ese toque esa identidad esa personalidad ese carácter trasciende la gente muchas veces por eso no se enamora del cielo y por eso nosotros tenemos que despertar a nuestros hermanos cristianos a tu familia la gente cree que uno va a estar desprogramado en la eternidad bueno resucité bueno y empecemos pues aquí a pasar el tiempo en una nubecita con un con un arpita con un con un laud entretengamos acá con unas alitas que el señor me va a dar toda la vida no mis amores seriedad en nuestra vida cristiana profundidad miren la misma vida nos lo demuestra tú y yo creemos que antes de estar en el vientre de la madre estábamos en la mente de dios amén y nosotros creemos que en el tiempo indicado dios quiso que papá y mamá se unieran y nosotros nos formamos y empezó un proceso un proceso de gestación y ese proceso de estación se quedó ahí no es el proceso de estación estuvo finalizó con un momento crítico que le llamamos el parto y qué pasó nació un bebé que eres tú y te quedaste bebé a ese bebé empezó a crecer y de un momento a otro llegó y ya eras un niño en esa transición de los 7 8 años que llega se empieza a cambiar todo para llegar a la pubertad y esa pubertad es traumática en el cuerpo y psicológicamente pero te quedaste un pubert un adolescente seguiste caminando y llegó la mayoría de edad la vida adulta y ahí también hubo crisis a los 40 crisis de la vida adulta se va despediendo uno de la juventud y después llega los años dorados la vejez la secuela y uno se queda viejo no uno se queda viejo uno muere y empieza otro proceso así es que tenemos que ver la vida eterna como un proceso perdón la redonda se está progresivo de perfeccionamiento por eso nosotros somos católicos creemos en el purgatorio y al creer en el purgatorio creemos en esa purificación amorosa pero purificante por la cual nos vamos a perfeccionar para hacer todo en cristo entonces tenga mucho cuidado porque muchas personas por las ideas que tienen de la nueva era del budismo de todo ese de esa toda la cultura oriental pensamos que nosotros vamos a llegar a fundirnos en una en un masacote en un en una masa como el nirvana no no los santos por eso nosotros los amamos y nos y oramos por su intercesión porque cuando lleguemos a la eternidad allá veremos a cada santo con su particularidad allá nos encontraremos con san como un bautista que se me viene a la cabeza o san agustín o san francisco san josé maría y tú también como santo y tú también queriendo ser coronado de gloria y de santidad con tu toque con tu alegría con tu personalidad con tu vocación con tu estado de gracia eso yo no sé a ustedes pero esto cuando uno comprende el cuerpo espiritual el corruptible se queda acá pero el cuerpo espiritual necesariamente uno tiene que enamorarse del cielo y de la eternidad san pablo en un momento en un arrebato místico diría yo casi dice señor qué bueno morir para estar en el cielo ya me voy pero inmediatamente él cae en cuenta de que no de que la vida es un regalo un don y que tenemos que esperar el momento tenemos que esperar el momento miren ayer tuve unas exequias y les decía a los deudos cuánto tenemos que formar a nuestros niños y jóvenes uno en el sentido de trascendencia en un mundo tan consumista en un mundo tan materialista tenemos que a los niños y a los jóvenes hablarles de la realidad de la eternidad decirles que todo no se agota con lo material con lo de acá sino que existe una patria a la que nosotros hemos sido llamados en la casa de mi padre hay muchas moradas y yo no sé pero a mí me consuela mucho saber que una de esas moradas uno de esos apartamentos lleva el nombre mío allá lo tiene el señor cristian eche ver sánchez allá lo tiene yo propuesto voy a seguir luchando todos los días para clasificar imagínese que se quede vacío y yo no quiero pues para mí no fue creada la condenación para mí fue creada la salvación el cielo la vida eterna el edén el paraíso hay que trabajar y algunos me dirán padre y cómo trabajamos pues la respuesta no lo dio hoy el evangelio de lucas la respuesta palabra estamos en el mes de septiembre que es el mes bíblico y qué bueno que en este mes bíblico el 30 vamos a celebrar a san jerónimo patrono de los evangelistas gran traductor de la biblia y él y él hoy el señor hoy nos regala esta parábola del sembrador que todos ustedes conocen y habla de que la semilla es la palabra yo simplemente les voy a decir cuáles son los enemigos de la palabra que los presenta hoy el texto primer enemigo el diablo el diablo como león rugiente ronda dispuesto a quien devorar mis amores mucho cuidado que que por ahí hay sermoncitos de que el diablo una metáfora que el diablo es un género literario no 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 ser pervertido y pervertidor cuando tú tomas la decisión de hacer estudio bíblico cuando tú tomas la decisión de todos los días leer la biblia cuando tú dices me voy a poner bien juicioso en la lectura meditación de la palabra de dios a través de la lección divina inmediatamente el enemigo dios santo contrata demonios para venir a sofocar tu mente para que tú no te enamores de la palabra para que tú te contentes de pronto con algún rito alguna cosa piadosa miren la la religiosidad popular es valiosísima pero la religiosidad popular que es tan valiosa es un primer peldaño un primer escalón en el perfeccionamiento de la vida cristiana la santidad va a llegar a tu vida en la medida en que tú seas un conocedor de la palabra la palabra te va a salvar lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi camino luz en mi sendero entonces primer enemigo para que no demos frutos el diablo hay que cuidarse de las tentaciones hay que cuidarse de las infestaciones opresiones obsesiones demoníacas la gente muchas veces ahí le ve cosas va haciendo cositas muy graciosas no ver el horóscopo lo que les decía ahora eso yo lo hago por curiosidad eso que hay mis amores ninguno de ustedes se metería hoy en un pabellón de kobe en un hospital sin protección diciéndonos que yo no creo que el kobe existe yo no me contagio yo no me contagio yo no me contagio entonces aléjate aléjate de las obras de la carne y aléjate de satanás que está muy pendiente de ti para robarte la semilla de la palabra imagínese uno quedarse solamente con la palabrita que escucha en la misa del domingo y a los ocho días volver a misa pues en la semana el enemigo va a socavar y va a sofocar esa semilla que el sacerdote que en la eucaristía sembró estudio sistemático cuál es mi curso bíblico cuál es mi método de oración para con la palabra cómo estoy yo profundizando espiritualmente en el conocimiento de la sagrada escritura segundo nos dice la palabra hoy que el segundo enemigo es no tener raíz y el no tener raíz es porque la gente no es capaz de soportar la prueba muchachos muchachas recuerden lo que tanto les he dicho uno no se hace cristiano y uno no persevera en el camino de la fe para que no tenga problemas señor yo sé que voy a tener dificultades yo sé que me van a perseguir yo sé que va a haber enfermedad yo sé que va a haber momentos difíciles pero los momentos difíciles no me pueden hacer salir corriendo Dios no me ama Dios no me quiere Dios se olvidó de mí si yo soy una persona buena porque me pasan estas cosas malas no señor bueno señor viene una prueba algo me vas a decir algo me vas a decir a través de esta prueba y yo quiero estar con con el radar muy receptivo para que cuando llegue la prueba inmediatamente yo sé yo sepa en mi corazón que esto es un acicate un aliciente para salir adelante muchas personas no perseveran porque son probadas y los santos dicen que al contrario cuando uno es probado uno tiene que sentirse muy feliz porque 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 significa que algo está haciendo uno porque el que no es probado es porque ya está tan hundido que pues ni siquiera vale la pena que lucha entonces sintámonos privilegiados por las pruebas y además el señor jamás nos va a probar por encima de nuestras capacidades viene la prueba y también de él viene el alivio y viene la fuerza para superar la prueba tercero y último los afanes riquezas y placeres de la vida esta vida humana terrena pasajera efímera te va a ofrecer siempre las delicias del mundo que a ti a mí nos fascinan pero que son tan superficiales que no nos podemos quedar en ellas como les parece que la espiritualidad del medioevo cuando encontraban una persona codiciosa el codicioso siempre uno lo encuentra porque porque no es capaz de vivir el presente siempre está pensando en el futuro y en lo que necesita el codicioso el avaro siempre va a tener problemas en la comida siempre va a tener problemas en la sexualidad y siempre va a tener problemas en las compras ahí ustedes van a entrar a conocer una persona codiciosa mucho cuidado estoy hablando de promiscuidad exageración gula exageración compras compulsivas exageración ahí está una persona codiciosa y es una persona que que se llena pero no disfruta porque ya está pensando en lo que le falta y como les parece que los la espiritualidad del medioevo cuando encontró esas personas codiciosas de lo que está hablando el señor se le recordaba mucho una frase en latín se le decía memento mori memento mori recuerda que morirás recuerda que tendrás que morir yo no sé ustedes pero yo si pienso mucho en el momento de la muerte en la muerte mía en la muerte de los seres queridos y me da por supuesto pesar y tristeza saber que que algún día no voy a estar que me voy a ir eso me aterriza eso me hace optimizar el tiempo eso me hace a mí reflexionar en cómo debo comportarme con las personas que tengo alrededor amigos lectura asidua de la palabra de Dios lectura orante de la palabra de Dios que esa semilla de la palabra de Dios de fruto el 30 el 60 el 90 el 100 por 1 pero que todos los que nos levantamos muy tempranos para celebrar esta Eucaristía desde la Arquidiocese de Manizales demos fruto abundante y nos alejemos de las insidias del enemigo nos alejemos de rendirnos ante las pruebas y que no seamos personas ni materialistas ni consumistas ni vanidosas ni aferradas al dinero que como dice San Pablo a Timoteo es la razón la codicia es la razón de todos los males en el mundo amén a todos ustedes agradecimiento especial por las donaciones que han hecho llegar a la curia arzobispal de Manizales yo sé de todas las dificultades que ustedes han pasado en estos meses pero ese dinero que ustedes han consignado también nos ha ayudado mucho a seguir trabajando a seguir produciendo a seguir soñando con tener una gran parrilla de programación católica de formación profunda para todos ustedes yo creo que ustedes son muy conscientes ustedes han visto todo lo que va saliendo esta semana inauguramos una nueva serie de preguntas y respuestas bíblicas con el padre Edwin Andrés Prías que nos respondió se salvarán 144.000 y así ya llega ya llega ya va a llegar pronto el seminario más que seminario va a ser un proceso de sanación y de restauración interior lo estamos preparando porque nos damos cuenta de que nuestro pueblo católico necesita de una restauración de su mente de su vida interior de todo su ser así que muchas gracias el Señor les multiplique el ciento por uno si quieres puedes levantar tus manos Señor Jesús hoy nos has hablado del poder que tiene tu palabra para sanar para curar para liberar tú creaste todas las cosas por medio de la palabra cuando tú dijiste hágase la luz inmediatamente la luz se hizo tu palabra es palabra de fuego que transforma y que sana Señor hoy quiero ser sanado y transformado por tu palabra hoy hoy pienso Señor que soy tierra tierra donde la semilla de tu palabra debe dar fruto Señor tú conoces mi vida y tú conoces mi corazón quita todo lo que es maleza quita todo lo que es alimaña quita todo aquello que impide que tu palabra me transforme me sane romanos en el capítulo 12 se dice cambien su manera de pensar transformen su manera de pensar Señor en mi mente hay semillas que están dando fruto de iniquidad el mundo el demonio la carne ha sembrado semillas fortalezas mentales que me hacen una persona o agresiva desconfiada crítica he escuchado muchas palabras a través de los medios de comunicación y esas palabras de los medios de comunicación han influido mi forma de pensar y de vivir a veces me gusta la música y he dejado que la música termine generando comportamientos negativos en mi vida de depresión de tristeza de mundanidad de alcohol de infidelidad Señor tus palabras son espíritu y vida yo quiero una regeneración Señor yo quiero una transformación interior y esa transformación y esa sanidad va a llegar por medio de tu palabra Señor dame hambre y sed de ti como la sierva busca torrentes de agua así mi alma te busca a ti Dios mío tienes sed de Dios del Dios vivo cuando entraré a ver la presencia del Señor cambia Señor mis hábitos cambia mis hábitos pecaminosos y que a través de tu palabra yo cada día te ame te siga y sobre todo camine para algún día estar frente a tu presencia ya no con este cuerpo sino con el cuerpo espiritual que tú me vas a regalar amén entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos pongo mi existir hay que morir para vivir entre tus manos confío mi ser hay que morir para vivir entre tus manos confío mi ser oremos amigos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso recibe Señor las oraciones de tu pueblo junto con la oración de este sacrificio para que con la intercesión de Santa María la madre de tu hijo ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas sea vana por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos adaptado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María quien al aceptar tu palabra con limpio corazón mereció concebirla en su seno virginal y al dar a luz a su hijo preparó el nacimiento de la iglesia al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino ella tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo esperando con los apóstoles al espíritu prometido al unir sus oraciones a las de los discípulos ella se convirtió en el modelo de la iglesia suplicante desde su asunción a los cielos ella acompaña con amor materno a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celestial hasta la venida gloriosa del Señor por eso con todos los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar santo, 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 santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor hosana ven el cielo hosana ven la tierra bendito el que viene en nombre del Señor hosana ven el cielo hosana ven la tierra bendito el que viene bendito el que viene en nombre del Señor Padre bueno por la fuerza del Espíritu Santo dígnate santificar estos dones de pan y de vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro porque Él aquella tarde antes de morir por nosotros mientras cenaba por última vez con sus discípulos tomó el pan dio gracias lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes con sus discípulos y con sus discípulos Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, dio gracias y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre Santo, tú nos llamaste para que con alegría recibiéramos de esta mesa el cuerpo de Cristo. Concédenos, te lo pedimos, que fortificados con la virtud de este alimento, te agrademos más y más. Y por la comunión con el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco. Y de todos los obispos, ayuda a todos los que somos discípulos de Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. A todos nosotros concédenos que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, San Genaro, y con todos los santos, vivamos algún día en el cielo con Cristo y permanezcamos también junto a ti con Él por toda la eternidad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La Madre María le dice al Señor cuando le anuncia que ella va a ser esclava de Él, de Su Palabra. Fue tan fuerte ese sí de la Virgen María, que la Palabra de Dios, el Verbo Encarnado, Jesucristo, la llenó y ella quedó grávida de Dios, embarazada del Hijo de Dios. Que eso seamos nosotros, tú y yo, tabernáculos, sagrarios de Cristo. Al fin de cuentas, al comulgar, es el Jesús el que nos llena y nos hace a nosotros también portavoces, heraldos, embajadores de Él. Digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Vamos a compartir con mucho cariño el pequeño saludo de paz. Oh, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, Tú que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Yo quiero entrar al lugar donde Tú vives, Santo Dios, Dios, al altar de fuego santificador, donde Tú vives, Santo Dios, donde tu gloria y santidad consume mi ser. Llévame allá. Llévame allá. Llévame allá. Llévame allá. Haz del trono de tu gracia, me rindo hoy Llévame allá, con la sangre del Cordero Redentor Con la sangre que vertiste por amor a mí Haz del trono de tu gracia, me rindo hoy Llévame allá Oremos Al recibir los sacramentos celestiales Con el gozo de haber celebrado esta conmemoración de la Santísima Virgen María Imploramos Señor tu misericordia Haz que a imitación de la Virgen podamos dedicarnos dignamente Al servicio del misterio de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompaña siempre En el poderoso nombre de Jesús pueden ir en paz Gracias a Dios Nunca hubo mujer así Que le amara como tú Que entregara todo su amor Al amor Eterno amor Viviendo cada día para Él Amando sin reservas lo que ama Él Fue tu vientre Fue tu vientre El sagrario del amor Tu mirada Luz del Espíritu de Dios El mundo te vio a ti En el rostro de Jesús Fue tu vientre En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa.